¿Qué es el que se explote a cielo abierto? Que se explote a cielo abierto significa un atraso para la gente y un atraso para la población. En ese sentido de que cuando se explota a cielo abierto se utiliza el agua, se utiliza todo ese material y que después con cianuro y todo eso lo tiran los ríos y después la contaminación va a ser muy grande. Cuando queramos acordarnos no vamos a tener agua y de acá a 15 o 20 años un litro de agua va a valer más que el oro. ¿Usted me hablaba de saqueo? ¿Por qué? Bueno, el saqueo viene a partir de la reforma constitucional de la 94 entre radicales y peronistas cuando hace Menem y Alfonsín. Cuando modifican la ley de las tierras y de las minerales, de los recursos naturales del país, hay un artículo en la reforma constitucional que dice que le permite a las provincias explotar abiertamente sin control de la nación. O sea que las provincias son dueñas y señores de los recursos nacionales de todos los minerales, de todo lo del petróleo, del gas, del agua, todo. Entonces eso encaja en que cada provincia hace lo que quiere con los minerales sin saber el perjuicio que puede estar afectando a la población. Yo como riojano, como chileciteño, a mí me daría pena ver un chilecito devastado por la explotación mineral del pamatina. Gracias.